¿Cuál es su nombre señor? José Gardel Cortés ¿Y usted está terminando de derecho? ¿Me contaron por ahí? Sí, estoy estudiando en la Universidad Gran Colombia Este año salimos y lo permite de abogado Ah, ¿y antes de ser abogado qué hacían? Soy gerente de una cooperativa de trabajo asociado y sargento mayor de retiro del ejército Ah, qué maravilla, o sea, multicarrera ¿Y cómo le pareció el taller? Excelente, excelente, que he dicho que todo el ciudadano general tuviera acceso a este tipo de conocimientos Pues realmente uno muchas veces el ciudadano desconoce tantas cosas que ahora con el modernismo y la electrónica tiene a la mano Ah, ¿y por ejemplo de los trámites que realizó allá adentro, cuál fue el que más le gustó? No, todos, todos son valiosos, todos son muy importantes ¿Le parece que le hace fácil? Sí, supremamente vale cuando uno tiene la capacidad de manejar el computador y tiene cierto conocimiento en el sistema ¿Hace cuánto empezó a manejar los computadores ustedes? Hace ratito ¿Ya? Hace rato, lo que pasa es que no soy muy ducho porque uno más o menos se mete a lo esencial Lo esencial es hacer documentos, consultas, cosas, entonces es necesario ser uno muy inquieto Bueno, ¿y internet? ¿Cómo le ha ido con internet? Eso sí, eso sí es importante, es importante porque es la ciencia, es la tecnología a la mano de todo ciudadano Entonces es bonito eso, ¿verdad? Sí, es importante Ah, bueno, muchas gracias entonces por haber participado Ustedes me dijeron a más ¡Gracias!